En este vídeo intentarás resolver acertijos y rompecabezas cortos. Sólo los verdaderos genios podrán resolverlos todos a la primera. Asegúrate de compartir en los comentarios cuántas respuestas correctas has dado. Número 1. Un puzle de lógica. Cuando las palomas se sentaron en un árbol de una en una, una de ellas no tuvo un árbol libre para sentarse, y cuando dos palomas se sentaron en cada árbol, un árbol quedó desocupado. ¿Cuántos árboles había y cuántas palomas? La respuesta correcta es que había cuatro palomas y tres árboles. Por lo tanto, si se planta una paloma por árbol, un árbol no es suficiente, y si se plantan dos palomas por árbol, sobra un árbol. Número 2. Ante ayer un hombre tenía 35 años y el año que viene tendrá 38. ¿Cómo es posible? Una situación similar podría darse si hoy fuera primero de enero y el cumpleaños del hombre fuera el 31 de diciembre. Entonces, ante ayer cumplió 35 años, ayer cumplió 36 y hoy es año nuevo, lo que significa que este año cumplirá 37 años y el año que viene 38. Número 3. Mientras exploraba cuevas submarinas, un buceador se perdió, con oxígeno suficiente para unas tres horas. Para escapar de las cuevas, tiene tres salidas. En la primera le espera un enorme tiburón, en la segunda un cocodrilo hambriento y en la tercera un volcán submarino en erupción. ¿Qué debe elegir el buceador para escapar? La opción más segura para un buceador es la salida número 2. Los cocodrilos no pueden permanecer bajo el agua más de una o dos horas, así que solo hay que esperar a que el cocodrilo se aleje nadando y salir. Número 4. Hay cinco hermanas en la familia, y en este momento cada una de ellas está ocupada trabajando. La primera lee un libro, la segunda juega al ajedrez, la tercera cocina, la cuarta lava la ropa. ¿Qué hace la quinta hermana? A primera vista parece un acertijo irresoluble, pero en realidad es muy sencillo. La quinta hermana juega al ajedrez, porque según los términos del problema una de las hermanas juega al ajedrez, pero por supuesto no lo hace sola. Número 5. Tienes que concentrarte. Mira la imagen y responde qué está mal aquí. Música Música ¡Gracias! 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 Número 6. Ahora te esperan algunos acertijos aparentemente sencillos, pero no todo el mundo será capaz de responderlos. ¿Qué tiene muchos agujeros y, sin embargo, retiene el agua? Es una esponja. Cada vez que respondes a esta pregunta, das respuestas diferentes, pero todas son correctas. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta. ¿Qué hora es? Una última adivinanza corta. Siempre te sigue los talones y nunca deja rastro. Es una sombra. Número 7. Los esquimales son un pueblo que vive en un clima septentrional muy frío. Son muy buenos cazadores, pero ningún esquimal ha conseguido matar a un pingüino. ¿Y por qué no? La respuesta correcta es que los esquimales viven en zonas cercanas al polo norte y los pingüinos solo en el polo sur de la tierra. Número 8. Dos personas están comiendo manzanas. Si la primera le da a la segunda dos manzanas, tendrán el mismo número de manzanas. Si el segundo le da al primero dos manzanas, el primero tendrá el doble de manzanas que el segundo. ¿Cuántas manzanas tiene cada uno? La respuesta correcta es 14 manzanas para el primero y 10 manzanas para el segundo. Entonces, si el primero le da dos manzanas al segundo, cada uno tendrá 12 manzanas, y si el segundo le da dos manzanas al primero, el primero tendrá 16 y el segundo tendrá la mitad, 8. Número 9. Misterio detectivesco. Se sospecha que es un contrabandista de diamantes. Vuela por la misma ruta todas las semanas. La policía le controló muchas veces, pero no pudo averiguar cómo transportaba los diamantes. El sospechoso llevaba siempre consigo los mismos objetos. Como resultado, el detective más experimentado llegó para investigar, echó un vistazo a la lista de objetos que el sospechoso llevaba consigo cada vez y pudo resolver el crimen. ¿Cómo pasó el sospechoso los diamantes de contrabando? Respuesta correcta. Pasta de dientes. El sospechoso estaba contrabandeando diamantes en un tubo. Lo delató el hecho de que la lista de cosas no incluía un cepillo de dientes. Número 10. Una noche te encuentras en una vieja casa abandonada. Para salir de allí, tienes tres puertas. Tras la primera te espera una manada de zombies. Tras la segunda vampiros sedientos de sangre. Tras la tercera horribles hombres lobo. ¿Qué puerta elegirás para salvarte? En esta adivinanza, no solo había que ser inteligente, sino también cuidadoso. Al principio te habrás dado cuenta de que la luna sobre la casa aún es joven. Como sabes, los hombres lobos solo aparecen durante la luna llena, así que puedes salir sin peligro por la tercera puerta. Escribe en los comentarios cuántas adivinanzas has respondido correctamente. Suscríbete también al canal, haz clic en la campana para estar al día de los nuevos vídeos y deja tus comentarios debajo del vídeo.